¡Suscríbete al canal! Así está pasando, ¿no? Es lo que pasa ¡Ey, irala! ¡Ey, irala! Todo traviesa ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa aquí? Es la manera en que miren nada más Cómo salgo volando de esta manera tan desagradable Igual, como ya saben muchachos El icónico movimiento de mar Solo tiene varios, ¿no? Pero entre ellos es uno que se llama Thundercats ¡Thunder! ¡Thunder! ¡Thundercats! A ver ¿Ven nada más? ¡Y! ¡Cágate! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Va, va, va, va! ¡Ja, ja, ja! ¡Hijo! ¡Qué pasó, puto! ¡Ay! ¡Ya te prendiste mi perfechido! ¡Toma! ¡Auch! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Nunca moriré ¡No, no! ¡No, no! ¡Para le decir! ¡Toma! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Nop! Miren nada más que difícil es para mí Quitarle una vida a este cabrón Y miren lo que es fácil Quitarle una vida a este cabrón Quitarle una vida a este cabrón Quitarle Yo te ayudo hermano Hombre gracias ¡Aaah! ¡La espada! ¡Eeeh! Es muy fácil Ya me puedo quitar dos ¡Ay, ay, ay! Bueno, eso pasó Ay, muchachos Pues en esta ocasión vamos a ver tres peleas Nada más Voy a variarle personajes Para ver si Si Frankie eventualmente te da así como algo así ¡Ah, mames! Si puedo contratocar a Captain Falcon Pero no puedo contratar a este otro pendejo Yo como sigo practicando con el mismo Bueno, en la última pelea voy a Voy a cambiarla ya La Wii Fit Trainer La Wii Fit Trainer Te vas a morir, güey O sea ¡No! Entonces, Nicky ya está mejorando Muchachos, ¿ustedes qué opinan? ¿Fran que está mejorando? ¿O no? Te voy a decir que Ahora sí Me pasó que hace como una semana No... No jugaba ¡Ah, chale! ¡Ah, es bien fácil, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Je, je, je, je! ¡Chinga! ¡Vaya, vaya! ¡Ey, cole! ¡Ay! ¡Puta madre! Te puso nervioso La verdad, la verdad, muchachos, sí Esta segunda pelea Me preocupa un poco ¡Este mamón! Veanlo nada más Qué manera de spikearme ¡Maldito seas! Yo quiero intentarlo Pero además no lo logro ¡Ja, ja, ja! Y esto acabamos de romper Así no se puede Así no se puede O sea, ya Ya, ya ¿Saben qué, muchachos? Este... ¡Chale! ¡Chale, muchachos! ¡Chale, Indy! ¡Chale! ¡Chale, muchachos! Pero son cosas que Que tiene que ir practicando Franky le estaba dando ahí Una taquicardia Porque en la mesa Alguien dejó esplenda Y... Y eso me molesta así Está todo ahí Mira, mira, mira No, 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 mira ¿Dónde está UEFA? No, no, no es cierto Este, a ver Pues ya que no jugó nada Este güey Yo creo que toca, ¿no? O sea Creo, creo, creo Está bien, está bien ¿Qué personaje ustedes usan, muchachos? No, no No, no, no Y dale Escuchen la velocidad con la que ¡Ah, no, no, no! ¡Au! ¡No, no, no, no! La caí mal Muchachos, así como Frankie va a escuchar Gratamente este consejo, recuerda Que mientras más piques Entre un B arriba del B Sí, pero es que salté, pendejo O sea, hice B arriba y luego Le piqué salto de golpe, güey No, 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 pero tú ve arriba Mientras más veces la picas Más arriba subes ¿Recuerdas? No, no, o sea, sí Ah, ok Pero el pedo es que O sea, le iba picando arriba Y como estabas tú Decidí intentar pegarte Y entonces ya no tenía salto, güey Ok Muchas gracias por participar, Frank No? ¿Qué pedo? ¿Por qué? Porque Snake sí lo puede cancelar y tú no Y ya, mira, le salió La respiración Eso de decirles Igual, Alejandro me ayudó Alejandro es como mi entrenador en Smash Es correcto, es correcto Porque es muy bueno Y a punta de vergasos Es como a plenar mi alumno Vio, vio El caos en su cara No Qué pendejo No llegaba Jajajaja 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 Uh, la luta Y ¡Belotado! Eso no puedo creer que me haya salido Porque normalmente mido muy mal A donde viene el otro Te espantaste por un momentito Como me está leyendo la mente ¡Viene atrás de mi! Ni pedo Se empataron las nalgas que me dio Completamente certera Así directo en la nalga derecha Y bueno vamos por el último En esta ocasión Un cuarto más Porque el segundo no considero que haya sido Así me trata chicos Así me trata Pero, pero, pero Pero bueno Veamos Veamos con mi mejor personaje Con Ike Con Ike Para algunos hispanohablantes Ike Ok Ike Muchachos Ike No pasa nada Pueden decirlo bien en inglés Nada les voy a decir que no amores Maldito sea ¿Qué pasó amiguito? Jajaja Vámonos los dos wey Jajajaja ¿Es en serio mierdas? Pues si Maldito mierdas ¿Es en serio me lo leíste así de bien? Pues no Lo dejaste cargar un buen ratote Deja de perseguirme acá abajo mamón Es para acabar Eres una mierda de ser humano Es para acabar con un buen toque este video muchachos Para que aprendan Qué hacer y qué no hacer Jajaja No hice nada Jajaja Yo me puedo jugar así Pero bueno muchachos Esto fue todo por esta ocasión Esperemos que les haya gustado Si les gustó denle like Comenten Suscríbanse Compartan Compartan Y díganos qué personajes son ustedes Así es muchachos Y siempre Como siempre Háganme smash Ahorren Ahorren todo Ahorren para personajes Bye Bye